El Cuarteto de Nos Salió editado a fines de octubre Primero en Uruguay, Argentina Después un poquito más tarde aquí El feedback que estamos esperando de la gente Sobre las canciones nuevas Sobre todo un disco que era un poco Pensado como un disco de quiebre De canciones diferentes, de otra óptica distinta Y nos llevamos la gratisima sorpresa Como que esa gran mayoría De canciones que estamos tocando en el show en vivo Le dieron al show Una dimensión diferente Ya hemos recorrido gran parte Latinoamérica Y vemos como esas canciones Al lado de sus hermanas mayores Digamos, se han defendido muy bien Yo había sido padre hacía poco De una nena por primera vez De Federica Que tenía en ese momento un año y poquito Y me había autoimpuesto en realidad No hacer una canción sobre la paternidad Que caer en un cliché medio tenebroso Que incluso ellos me iban a decir No hagas la canción Pero la hizo igual La hizo igual Pero salió naturalmente en realidad Fue como una especie de experimentación A ver hasta dónde llegaba Entonces un poco por ahí Fue que me puse a experimentar Qué pasaba con esa canción Y quedó esa mezcla así Una mezcla de canción entre cruda De la realidad cruda Y mezcla de ternura Que a la gente le llamó mucho la atención Es el Roberto que todos tenemos adentro Yo no tengo Pero mucha gente me ha contado Que tenía un Roberto adentro Y tal cual Y son las voces Las voces que hablan Adentro de nuestras cabezas Que a veces No las podemos dominar Y que bueno Te dan consejos contradictorios Para bien o para mal Fue un poco la idea esa De trasladar el yo de la canción De decirlo por la boca De decirlo por la mente Lo bueno que ha pasado Es que como que cada etapa Que ha tenido en el cuarteto No ha sido parecida a la anterior Digamos Si bien se mantiene siempre La esencia de lo que es la banda Nosotros por más que empezamos A editar sí discos En medio de los ochentas Pero en un entorno En un Uruguay Muy under Y muy amateur Y realmente nosotros Vimos que hubo un click En la carrera A partir de los recientes Desde el dos mil seis Lo cual Queremos nosotros Que habla De una muy saludable banda Digamos Que sigue viendo Mucha gente Como novedosa todavía Nunca sugieras a nadie Cómo proceder Nunca digas a nadie Lo que nunca debe hacer Roberto Lo que hacemos No es típicamente uruguayo No es que usemos ritmos Que sean bien uruguayos Ni cosas de folclore uruguayo A veces aparece alguna cosa Pero no es lo central Pero siempre dije Por otro lado Que lo que hacemos nosotros No creo que pueda salir De otro lugar Que no sea Específicamente De Montevideo Hola amigos Para toda la audiencia De Conexión Claro Aquí el corte todo de nos Los invitamos A seguir en sintonía Y a escuchar A ver a tu espejo Vale la pena Chau chau El día que no escuches Estas voces Es que vas a estar muerto Chau 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 Chau